¡Aplausos! ¡Aplausos! Por acá, por acá vengo Acá está Aquí vienen acompañando la familia a Don Juan A Don Juan Castillo Para que todos juntos le demos un aplauso y el reconocimiento del amor Que ya escuchamos tantos años, tantas teorías, tantos claves Y de verdad que se lo merece Gracias, por mi trabajo, por mi amigo Castillo Gracias, gracias, gracias No, no, me qué orgullo Ya después escribirá algunas, algún libro con sus abéndotas A ver, a ver, a ver, a ver La campana La campana La campana La campana La campana La campana Pero estoy muy agradecido con el Consejo Mundial y el Presidente Mauricio Subraimán Y también, por qué no, a mi Presidente de la Comisión de Box Y mucho, muchas gracias a todos los comisioneros que me han apoyado Las señoritas secretarias que están ahí presentes Y a todos los exboxeadores que me han felicitado Muchas gracias y que la pasen bien ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!